Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal, espero que estéis muy bien Hoy os traigo un room tour, os voy a enseñar mi habitación Ya os hice un vídeo donde hice un cambio radical de mi habitación Para mí al menos fue radical porque la verdad es que ha cambiado muchísimo Y os lo quedo por aquí arriba por si no lo habéis visto para que vayáis a verlo Pero hoy quería enseñaros como el resultado final del todo Porque sí que es verdad que en ese vídeo pues os enseño al final como quedan los muebles, como ha quedado todo Pero aunque la mayor parte de cosas estén igual, sí que he cambiado algunos toquecitos que me parecen muy guays Y que le han dado un aire diferente y os lo quería enseñar Así que no me voy a enrollar más y vamos con el vídeo Empezamos por aquí que es por donde hemos entrado, que básicamente es la puerta Ahí tengo una perchita de Ikea y es donde cuelgo el pijama, los cinturones, los bolsos y demás Seguimos a mano derecha de la puerta y lo que tengo es este burro Que lo compré en Ikea, la verdad es que está súper bien Y bueno aquí básicamente tengo las chaquetas y abrigos Y abajo tengo los zapatos que más utilizo Que como veis son todos negros, menos las Converse Y lo tengo con estas perchitas blancas que también son de Ikea, son las típicas de madera blanca Y están muy chulas, esta no, esta es de Stradivario La verdad es que me gusta mucho como queda Al lado del burro encontramos el armario Que esto también lo pintamos Y os enseñé como hice el cambio de armario en un vídeo Que os lo quedo por aquí para que vayáis a verlo Si aún no lo habéis visto Y también visteis como más o menos ordeno el armario por dentro Así que ir a ver ese vídeo si os interesa Y nada, ahí encima del armario tenemos la maleta El saco de dormir y cosas así Que no sé de dónde meterlas Y ahora os hago una vista general de esta parte Esa pared me gustaría pintarla entera en blanca Lo que pasa es que de momento se va a quedar ahí Y bueno vamos a empezar Lo primero que tengo son esos cuadros Que en verdad el único que quiero quedar es el del medio Porque los otros dos ya no me gustan Lo que pasa es que como está puesto el enganche Pues queda más feo si los quito Cuando sepa qué poner pues ya los quito Y este me encanta porque mirad Le hizo mi madre, ahí está su firma Y está súper chulo Es como con relieve, estas son perlitas Está muy guay, me gusta muchísimo Le pintamos el marco blanco Creo que queda muy guay Luego aquí tengo la mesilla Que esta también la pintamos en el vídeo Básicamente ahí tengo mi ropa interior Y encima de la mesilla pues tengo Esta lamparita que me encanta Que lo de arriba también lo pintó mi madre Y al lado estaría la cama Que en el vídeo podéis ver también Como hemos hecho ese cabecero Que está muy chulo, a mí me encanta Ahí tengo el trípode Y ahí estoy yo en pijama Y esta sería la cama Está muy bien La cama también la hemos cambiado Porque la que yo tenía era más pequeña Esta es un poquito más grande Y nada, encima de la cama tengo estos cojines Que el primero lo compré en una tienda Pero sinceramente no me acuerdo en cuál Y los otros cuatro, las fundas son de Aliexpress Los rellenos los compró mi madre En una tienda de por aquí Pero las fundas son de Aliexpress Y la verdad es que están muy guay Porque son muy baratitas Y hay un montón de diseños Y nada, luego básicamente el cabecero Que de verdad me encanta Estoy enamoradísima En esta parte de aquí Encima de la cama Tengo puesto este cuadro Que es súper bonito Me encanta O sea, es mi favorito Que me lo regalaron hace mucho tiempo Y es de Nueva York Es todo en blanco y negro Menos la parte central Que es a color Y es súper chulo Además es muy grande Ahí parece que no se ve tan grande Pero ocupa bastante Y aquí al lado pues Tenemos la ventana Que bueno También cambiamos la cortina Y pusimos un estor blanco Translúcido Porque a mí no me gustan nada las cortinas De verdad las odio Y además así pues Da muchísima más claridad a la habitación Y entra muchísima más luz Así que estoy muy contenta No me acuerdo dónde lo hicimos Porque está hecho a medida Fue en una página web Si la encuentro La dejo en la cajita de información Y puedes elegir las medidas El tipo de material El color La transparencia Todo Y la verdad es que está muy bien Y bueno Esa sería esta parte de aquí De la habitación Como veis La parte de la cama Y ahora vamos a pasar A la parte del tocador Yo antes Lo que tenía aquí Era un escritorio Porque era donde estudiaba Donde hacía los deberes Y todo Pero como ya he terminado de estudiar Pues no lo utilizo como escritorio Así que me he montado Un pequeño tocador Bueno aquí tengo mi maletita Que es nueva Me la han traído los reyes Y es súper bonita Es de mi saco Y no la quería subir al armario Porque si no Van a ser muchos trastes ahí arriba Y además como es tan bonita Pues no me importa tenerla aquí Y aquí estaría Mi tocador La mesa es la que yo he tenido siempre De escritorio Simplemente que la pintamos Y la silla También me gustaría cambiarla Que también la pintamos La forró mi madre El asiento Pero de momento se queda así Y bueno Básicamente tengo este espejo Que es de Ikea Que la verdad es que es muy chulo Es muy bonito Y es muy baratito Y luego por aquí Lo tengo un poquito organizado A modo tocador En estos cajones No tengo nada de maquillaje Aquí como veis Está un poco desastre Tengo los auriculares La bolsa de aseo La cartera El mando del aire Y demás Aquí tengo mis agendas Las cositas de inglés Y demás Aquí tengo cosas varias Que no sé dónde meter Y aquí tengo todo el tema De tecnologías Tarjetas de memoria Cables Micrófonos Y demás Y bueno Esta sería la parte de tocador Aquí tengo dos revistas Que son las bogues de marzo Que son las que me estoy viendo ahora Y es que las he quedado aquí De momento Normalmente las pongo en la estantería Pero es que me encanta Sobre todo el suplemento este Y como no he terminado todavía De vermelas del todo Pues las tengo aquí Luego aquí tengo un marquito Que es de Ikea Con un par de fotos Y aquí tengo todo mi maquillaje Hay más maquillaje en el baño Pero básicamente lo que yo utilizo es esto Así que son los productos que me he traído aquí Aquí tengo mis brochas Que están limpitas Porque las limpié ayer Tanto de rostro Como de ojos Son básicamente Tengo los que utilizo Porque si tengo aquí muchísimas cosas Me agobio Este vasito Yo lo compré en un chino Era así metalizado Y mi madre Pues le dio por hacer manualidades Y lo borró así Luego aquí tengo los productos De rostro Que más utilizo Que están en esta tapita Que es de una colonia Que ahora os enseñaré la otra parte Porque yo quiero algo así Pero rollo así de cristal O metalizado y tal Lo que pasa es que no he encontrado nada que me guste Así que de momento tengo eso Perdón por mi pulso Porque es malísimo Y básicamente aquí tengo pues Las bases Los correctores El fijador Y el primer Básicamente Luego aquí tengo estas dos cajoneras Que son de Primark Que la verdad es que vienen muy bien Aunque voy a tener que comprar alguna más Porque como veis Hay productos que tengo todavía por ahí fuera Porque no me caben Y nada Básicamente pues tengo los polvos Tengo los iluminadores El cuarteto este de sombra de NYX Aquí tengo los rímel Y los eyeliners Y aquí tengo pues algunos coloretes Y el bronceador Y todo eso Aquí este lado Tengo esta tablita Con una foto de Merlin Que me encanta Que es preciosísimo Y bueno Tengo A ver Aquí Mis paletas Que también quiero comprar Algo para ponerlas así Como de pie Lo que pasa es que de momento Pues las tengo aquí Básicamente Y luego tengo esto Para poner los labiales Que también es de Primark Y bueno Como veis tengo aquí El colorete Que es que no me cabe en ningún sitio Y esto lo tenía lleno de pintalabios Pero Algunos están destrozadísimos Pero he hecho una limpieza Y los que no usaba Los he llevado también al baño Porque es que Me agobia tener tantas cosas por medio Si no las uso Y bueno Básicamente luego pues tengo aquí Mi ordenador Que le pongo ahí Y ya está Como no ocupa nada Y bueno Aquí en el lado Tengo el trípode Que ahora mismo Está ahí Porque le estoy utilizando Y la mochila de la cámara Con la cámara Y las cositas Esta es la silla Que bueno Aquí tengo la funda del portátil Que es muy chula Es muy bonita Me encanta Es como un mármol así oscuro Y creo que es De Amazon Si lo encuentro Os dejo el link En la cajita de información Porque está muy bien De precio Es muy chula El asiento No me acuerdo sinceramente Como era Pero mi madre lo forró Para que hiciera así Un poco juego en la habitación Y la verdad es que está muy bien Y ya pasamos A esta última parte Que os voy a hacer así Una visión general Básicamente es el espejo Y la estantería Bueno Este es el espejo Aquí estoy yo No voy a salir Porque estoy en pijama Y nada El espejo es normal Normalito Sin mucha cosa Creo que es el aquí Os lo dejaré Si encuentro el enlace En la cajita de información Pero en Ikea Hay uno Muy parecido O sea que Podéis encontrarlo fácilmente Además son muy baratitos Y luego aquí abajo Tengo esta cajita Que también La preparamos En el vídeo Que os he dicho Del cambio de habitación Y básicamente Y básicamente Tengo un par de cojines Y una mantita Y ya pasamos A la estantería Que es esta de aquí Que también La pintamos La verdad es que me encanta Queda muy chula Arriba Tengo otro cuadro De Marilyn Que me encanta Tengo este fungo Que me lo trajeron Los Reyes También Y es súper chulo Es de Mary Poppins Pero de la versión nueva Nada Y tengo una cajita Muy chula Con pañuelos y demás Una cámara analógica Y poco más Ahí tengo una bolsita De Toast En la primera balda Lo que tengo Son todas las fogues Algunos libros Y bueno Un bote de colonia Y bueno Algunas cositas De decoración En el segundo estante Tengo mi Insta Que también me lo han traído Los Reyes Y me encanta O sea es preciosísimo El color Es muy chulo También tengo Algunas Polaroid Tengo todas las joyitas En esa caja grande Tengo todas las joyitas Y bueno Luego algunas cosas De adorno Colonias En la tercera balda Tengo más libros Y CDs Tengo Esa fotito Que es un dibujo Que me hizo mi novio De una foto mía Y me encanta De verdad Que no puede ser más chula Le tengo que poner un marco Porque el que tenía Se ha roto Pero de momento La tengo ahí En esta tenía colgado Los colgantes Pero es que se me ponían Muy feos Así que bueno Lo he quedado ahí De adorno Porque hace muchísimo Que lo tengo Y bueno También tengo mi cajita De Harry Potter Que es una cajita De música Que me encanta Aquí en la penúltima Básicamente Tengo El joyerito Que os dije Que era Es de esta colonia De velvet Que ya pues Está Gastada Lo que pasa Que el bote Es muy bonito Y me da pena tirarlo O sea Esto es un joyerito Y es la parte Que tengo Con las bases Y demás En el tocador Luego tengo Esta bolsita De Chanel Que no tengo Nada de Chanel Simplemente es la bolsita Pero queda muy cookie Y estos dos libros Que me flipan Este es De diosas de Hollywood Y me encantan Y este es Toda la historia De la moda Y me encanta Súper chulo también Y además que como decoración Quedan muy bonitos Y luego tengo esta cajita Que es de Malta Que me la trajo Mi novio cuando fue Y aquí tengo Los pendientes pequeñitos Y ya esta es la última parte Que básicamente tengo Un par de juegos Tengo el trivial Y este que es De preguntas de cine Luego tengo esa cajita Que ahí tengo Mascarillas Serum Y cositas así de muestra Que de vez en cuando Pruebo y me hago Luego tengo una petaca Que es muy guay Que es de la Lehop Y una colonia Que también está vacía Que creo que era de pool Pero me encanta Porque es una cámara Y bueno Esta sería mi habitación Os intento hacer planos Generales Para que veáis Un poquito mejor Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Un montón La verdad es que yo estoy Súper contenta Con el resultado Ahora mismo de mi habitación Con cómo está Con cómo se ve Y nada Espero que os haya gustado mucho Si es así Darle like Y no olvidéis Suscribiros al canal Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!